¡Muy buenas a todos! ¡Este es Raptor Snake! ¡Trayo un nuevo! ¡Mira, compadrita! ¡Trayendo aquí un nuevo contenido! ¡Un nuevo juegazo! Bueno, nuevo no sé si es la palabra, pero un pedazo de juego, compadre. Si te gustan los juegos estilo Smash Bros. Compadre, este juego entonces es para ti, llamado Smash Legend. ¡Uy, uy, uy! Este juego tiene distintos tipos de modalidades dentro del mismo juego. No tan solamente llegar y machacarse, sino también hay que hacer distintos... ¡Uy, uy, uy! Mira, mira, esta la ganamos, esta la ganamos. Mira, el oponente no sabe jugar, se nota el tiro. ¡Ay, ay! Esta la ganamos, esta la ganamos, esta la ganamos. Esta la ganamos. ¡Chimii! Listo, y la ganamos. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ganadísimo, ganadísimo! ¡Bueno, bueno, bueno! Te cuento la siguiente. ¡Como te contaba! Este juego tiene distintas modalidades. Y en la que estamos ahora es el Touchdown, en la cual consiste que tenemos que estar en la plataforma y hacer que esta plataforma que está aquí llegue al arco rival. O al lado del rival. Y de esa manera ganamos. Obviamente nos vamos a tener que machacar con todo el control de nuestro oponente, para que eso no ocurra, porque ellos pueden hacer lo mismo. Así que en esta ocasión vamos a estar jugando un par de partidistas en este modo y después vamos a cambiar el modo de juego, para que veas que otro tipo de... ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Eso! ¿Qué otro? Oye, 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 oye. Esta está muy loco. Esta... ¡Tengo visto mi ulti! ¡Tengo visto mi infinitiva! ¡Mi definitiva! Bueno. Cayó. Cayó. Eso, ese también. Uf, uf, uf. Y como te decía, vamos a ir probando distintas modalidades. Después vamos a escoger otra, que va a ser diferente a este. ¡Doooo! Cayó. Uf. Me alcancé a agarrar, me alcancé a agarrar. Cayó tú también, cayó tú también. ¿Ve? Bien. Oye, oye, oye. Cuidado. Tengo la definitiva. ¡Pum! Uno menos. Uy, me voy a recuperar, me voy a recuperar. Necesito recuperarme. Vamos, vamos, devolvámonos, devolvámonos, porque mira este, mira este, este macaco, este macaco. Ok. Ok. Toma, toma. ¡Tmea! ¡Tmea! No, 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 la plataforma, la plataforma. ¡Dos! Exacto. ¡Ostras! No hicimos un doble, un doble kill. Ojito que no hicimos un doble kill. Doble kill. Ok. Primera base. Ganada. ¡Bien! Definitiva. ¡Pum! Se comió una en la definitiva, el otro no se la comió, ¿no? Ojito con eso. Ok. ¡Ostras! Bien. Uno menos. ¡Ah, no! Todavía no cae, todavía no cae. Este cae, este cae, este cae, este cae. Este cae, este cae. Cuidado que puedo cancho también. ¡Uf! ¡Ojito, ojito, cuidado! ¡Ostras! Estoy concentrado, estoy concentradísimo. ¡Uy, uy! ¡Definitiva, definitiva! ¡Uf! ¡Definitiva! No, 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 no lo vas a ganar. 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 ¡La ganamos, la ganamos, la ganamos! ¡Completo esto, la ganamos, lo completo! ¡Uy! ¡La ganamos! ¡Jimmy! Vamos a cambiar el modo de juego para que veas que otro tipo de juego hay. ¡Ojito que aquí nos vamos con todo a full y tope de power! Porque ahora nos vamos al 3 vs 3. ¡Batalla a muerte por equipo! ¡Uy, uy! ¡Ojito con esto, ojito con esto! ¡Batalla a muerte por... ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ah, esto es 3 vs 3! Y aquí sí que es una locura, da igual tiro. Aquí hay que plantear bien la estrategia. ¡Ojito que los que disparan siempre se van a poner atrás! Nos va a complicar bastante. Pero me puedo acercar. Me puedo acercar de esta manera. Y aquí no la dejo. Aquí no la dejo. Aquí no la dejo. ¡Uy! ¡Uy, ojito! ¡Uy, ojito! ¡Uy, ojito! ¡Uy, ojito! ¡Uy, ojito! Que hasta ahora es que... Esta va a estar difícil pescarla. Porque es a rango. Es a rango. Bien, la pesqué, la pesqué. Y me tengo que retirar porque si no... Me van a matar. ¡Dios! ¡Uf, uf! ¡No! 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 ¡Dios, Dios, Dios! Vamos perdiendo. Dos, tres. ¡Ojito! ¡Uy, compañero! No mueras, por favor. Te lo pido. ¡Te lo pido! Pero... ¿Por qué me la pegó? ¡No! ¡No! ¡Dios mío, Dios mío! ¡No! ¡Pero tu madre! Loco, nos tocaron los mejores del mundo. Nos tocaron los... Los competitivos. ¡Qué asco! ¡Concéntrate, concéntrate! ¡Pero no te creo eso! ¡No te creo eso! ¡Pero no te lo pido! ¡Pero no te lo pido en esa mina! ¡Se los pido! ¡La mina es que no cae nunca! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No! ¡Ah, pero aquí nos tocaron los competitivos! ¡Qué asco! ¡Pero qué asco! Bueno. ¡Bueno! Ahí está, la despachamos. Ahí está, la despachamos. Hay que despacharla. Hay que despacharla. Esta hija es su madre. Toma. ¡Ándate! ¡Hija de tu madre! Mira. ¡Mírase! ¡Mírase! No me preocupes. ¡No! ¡Ah! ¡Perdimos! Bueno, no importa. Siguiente. ¡Vamos que esta la ganamos! ¡Vamos que esta la ganamos! ¡Sí o sí! ¡Oye! En la partida de recién nos tocaron todos los competitivos del otro lado. Y a nosotros puros compañeros que la quita. ¡Bien inútiles! ¡Bien inútiles! Ok. ¡Cosete, cosete! ¡Fum! ¡Pam! ¡No! ¡Ya estuñaron! ¡Me cago! ¡Me cago! Mira. ¡Loco ya nos quitaron! ¡Loco! Ok. ¡Shh! ¡No! 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 ¡Su madre! ¡De nuevo lo mismo! ¡De nuevo nos tocaron cacas! ¡De nuevo nos tocaron cacas! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Esa estuneada! ¡Hay una que estunea! ¡Ojito, cuidado! Que hay una que estunea... Mira la cabra esa. Mira la cabra esa. Ese carnero es súper bueno. Ese carnero es súper bueno. De hecho, me gusta usarlo también bastante. ¡Ok! ¡Ok! ¡Uf! ¡Uf! ¡Toma! ¡Toma! ¡Su madre! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Que aquí la llevamos! ¡Que aquí nos la llevamos! ¡Bien! ¡Una doble! ¡Una doble! ¡O tal vez no! ¡O tal vez sí! ¡O tal vez no! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Toma! ¡Uf! ¡Me llevaron a mí! ¡Ojito, vamos perdiendo! ¡Se de esos tres! O sea, perdón, seis y tres. ¡Bien! ¡Ojito, que la cabra se equivoca acá! ¡Su madre! ¡La otra está súper atenta! ¡Ok! ¡Ok! ¡Toma! ¡Tenme! 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 ¡Ostras! ¡No te creo esa, loco! ¡No fallan ni una! ¡Toma! ¡Eso, eso, eso! ¡Uf! ¡Ese es mío, ese es mío, ese es mío! ¡Déjamelo, déjamelo! Bueno, definitiva. ¡Oh, no se comió nada de la definitiva! ¡Oye, oye, oye! Bueno, y pa... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y no expliqué nada del personaje que estoy ocupando. Bueno, el personaje que estoy ocupando se llama Peter. Y es muy parecido al personaje del... A mí me recuerda al personaje de Kimetsu no Yaiba. Es como reparecido. Estéticamente. Con su espadita, color verde, etc. Me recuerda a... Al personaje principal de Kimetsu no Yaiba. ¡Oh, giro, guiado, giro, cuidado! ¡Cochina, cochina! ¡Tú por acá, cochino! ¡Su madre! ¡Su madre no cae! ¡Uf! Bueno. ¡Bueno! Bueno. Toma. ¡Tenemos! ¡No! Ok. Despachamos una. ¡Aquí se lo comió! ¡Aquí se lo comió! ¡Aquí se lo comió! ¡Uf! 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 ¡Uno! ¡Y listo! ¡Uno listo! ¡Uno listo! ¡La ganamos! ¡Loco! ¡Pensé que iba a perder! ¡La ganamos! ¡Brutal! ¡Ultima partida hace que te traigo de este espectacular juego, compadre! Si no lo tienes, ¿qué esperas? ¡Descárgalo! ¡Totalmente gratis para el Steam! ¡Compadre! ¡Juégalo! Si te gustan los juegos de estilo Smash Bros. Entonces Smash Legend es para ti, compadre. ¡A full y todo el pavo! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Ostras! ¡Tengo lag! ¡Tengo lag! ¡Pero no soy yo! ¡Hay lag, pero no soy yo! Bueno. ¡Bueno! ¡Ojito cuidado! ¡Ojito cuidado! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, no! ¡Me la comí! ¡Uy, me la comí! ¡Teme! 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 ¡Uy, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mira! ¡Bien! ¡Se come la definitiva! ¡Se come la definitiva! ¡Toma! ¡Despachado, despachado! ¡Exa! ¡No! ¡Su madre! ¡Era cuestión de tiempo que me comiera eso! ¡Ahí fallé, ahí fallé, ahí fallé! ¡Este mono, este macaco! ¡Su manga! ¡Su manga! ¡No, no! ¡Tum! ¡Tome! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Tome! ¡Tome! ¡Tome el seso! ¡La definitiva! ¡Uf! ¡Bueno, muy bueno! ¡Bueno, muchachito, muchachito! ¡Pierre! ¡Uy, el macaco ese! ¡Uy, el macaco ese! ¡Ese! ¡Lo que pega el macaco! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ajito, cuidado! ¡Ajito, cuidado! ¡Lo estuño, lo estuño! ¡Ese personaje también es buenísimo! ¡Ese chica que tiene el mazo también es buena porque estunea! ¡Y eso es su madre! ¡Eso es espectacular, compadre! ¡Porque sirve bastante para poder hacer combinaciones! ¡Ataque en conjunto! ¡Ajito, cuidado aquí! ¡Ajito, cuidado aquí! ¡Ajito, cuidado aquí! ¡Ajito, cuidado aquí! ¡Toma! ¡Túme! ¡Oh, su madre! ¡El macaco este! ¡Pesado! ¡Este era el mono ese! ¡Tome! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Esta también! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Me equivoqué! ¡Este unión, estoy unión, estoy unión! ¡Excelente, excelente! ¡Este unión, se este unión! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Uf, uno más, uno más! ¡Bien, bien, bien! ¡Ajito, cuidado! ¡Ajito, cuidado! ¡Bien, bien! ¡Astuneado! ¡Tum, tum! ¡Combinación! ¡Pum! ¡No, no se lo ha comido nadie! Ok, ok, esperamos, esperamos. ¡Tum! ¡Ve a que comer esto! ¡Uf! Maricoptería, excelente. ¡Tiene, ¡tiene! ¡Tiene! ¡Aquí la ganamos! ¡La ganamos! ¡Fu, ju, ju! ¿Qué te puedo decir? ¡Pedazo de juego, compadre! ¡Juégalo, descárgalo! ¡Disfrútalo! ¡Smash Legend totalmente gratis! ¡Compadre! Si te gustan los juegos de pelea estilo Smash Bros. Entonces, este juego es para ti. ¡Está Raptor Seek! ¡Y nos vemos!